Hola, bienvenidos a Soy Geek, yo soy Cora y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Iceman, de la era de Apocalipsis, de Legend Series, de Hasbro. Pero que chulada de figura, checa ahí, plástico traslúcido, luce muy bien esta figura de Iceman. Aquí tenemos esta más clásica, me gusta, pero creo que sí, ya que tenemos esta aquí en mano, definitivamente esta es mi favorita hasta el momento. ¡Hey! Bienvenidos a Soy Geek, yo soy Chinaski y continuamos revisando la web de figuras de los hombres X de la era de Apocalipsis. Toca el turno de Iceman, alias Bobby Drake, uno de los personajes más icónicos en la familia mutante y quizá uno de los más poderosos. Iceman aparece por primera vez en el cómic de X-Men número 1 en el año de 1963, creado por Stan Lee y Jack Kirby. Muy buena figura, traslúcida y con ese rostro luce imponente. Este es un diseño basado en la saga de The Age of Apocalypse, que como he dicho antes, si no la has leído, corre a hacerlo al terminar este video. Y nosotros vamos directo a ver que tal está esta figura. Liberada la figura de Iceman, checa que tal luce en esta toma general. ¡Wow! La verdad es que me encantó. Luce muy bien, está utilizando piezas de un molde que ya conocemos. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle. Lo que más llama mi atención en esta figura es el rostro. Checa este diseño, no vemos la boca, los labios. Pero checa ahí el esculpido con estos pelos de puerco spin. Ahí checa todo el diseño de estos pelos erizados, congelados. Y claro, la cabeza es plástico, traslúcido, de color azul. Hay aplicación de pintura, color blanco en los ojos. Y un degradado aquí en la punta de estas púas que tiene como cabellera. Ahí simulando estar bien congelado. Bien, me gusta, me gusta. Quizá un tanto sencilla, pero que tal. Luce imponente ese rostro. Y el resto de la figura, lo que podemos destacar, claro. Es todo este plástico traslúcido. Luce increíble la figura con este material. Ahí checa, incluso podemos ver las partes internas. En especial aquí en el torso. Muy, muy bien. También plástico traslúcido de color azul. Ahí checa la aplicación de pintura. Aquí en el pecho, un degradado en blanco. Para simular que está congelado. Checa estas formaciones en los hombros. Hay unos picos también con aplicación de pintura. Aquí en la espalda lo podemos ver mucho mejor. Creí que esta pieza era removible, pero no. Está esculpida ahí sobre el torso, en la espalda. Checa las formaciones. Ahí aplicación de pintura en color blanco. También un degradado. Para simular que está congelado. Aquí también estas formaciones en los antebrazos. En las manos. Aquí sí aplicaron también un degradado de pintura blanca. Ahí las piernas. Y en estas pantorrillas también. En los costados externos. Un degradado de pintura blanca. Y bueno, ¿qué más te puedo comentar? Quizá un tanto sencilla. Pero ¿qué tal luce? En especial el abdomen. ¿Qué tal? Este material parece como si fuera acrílico. No es tal cual el plástico que se siente aquí. En los hombros. En los brazos en especial. Y por cierto. Quizá ya te diste cuenta que esta figura está usando el mismo molde. Bueno, no en su mayoría. Ahí checa. Tenemos desde los brazos hacia abajo. Tanto derecha e izquierda. Las piernas y las pantorrillas. Son piezas de este molde. Del Iceman Bailarín. Checa. Lástima. Pero este sí se siente más rígido. Muy bien. Y lo que tenemos nuevo sí es el torso. Pelvis, abdomen. Espalda y pecho. Son totalmente nuevos. Este de aquí sí lo podemos retirar. Y bueno, esta figura de Iceman es una chulada. Y de fábrica esta figura viene con una mano derecha en puño. Y una mano izquierda abierta. Y como accesorios tenemos un par de manos intercambiables. Derecha e izquierda. Plástico traslúcido de color azul. Ahí checa el diseño. Tipo garra. Y pues nos faltaron efectos de poder. Aquí hicimos un intercambio de cabezas. No luce nada mal ninguna de las figuras. Creo que a esta nueva sí nos hizo falta una cabeza extra intercambiable. Con una expresión diferente por así decirlo. Hubiera estado bien. Y pasemos a la sección de articulaciones. La cabeza gira a 360 grados. Destorba ligeramente el diseño de la espalda. Vamos a ver movimiento lateral mínimo. Hacia abajo. Mentón al pecho. Hacia atrás o hacia arriba. Muy bien el rango de movimiento. Veamos los hombros. Los levanta en un ángulo de 90 grados. Gira a 360 grados. Adelante y atrás en un movimiento circular. Tiene un corte en la unión del bíceps con el hombro. Gira a 360 grados. Doble punto de articulación en el codo. Checa el rango de movimiento. Ahí lo tienes. La muñeca gira a 360 grados. Te permite hacerla hacia abajo, hacia arriba, adentro o hacia afuera. Le damos la articulación del tórax. No hay movimiento lateral. Hacia adelante. Hacia atrás. Ahí lo tienes. Tiene un corte en la cintura. Gira a 360 grados. La prueba del split. La articulación de las ingles. Excelente. Muy buena patada. El compás. ¿Qué tal? Muy bien. Un corte en el muslo. Gira a 360 grados. Doble punto de articulación en la rodilla. Excelente. No hay corte en la bota o pantorrilla. Lástima. Ya saben que esa articulación me gusta. Y el tobillo arriba, abajo. Y tiene este movimiento circular. Bastante aceptables estas articulaciones en la figura de Iceman. Y veamos cuánto mide esta figura en pulgadas. Iceman mide 6 pulgadas y media. Aquí hacemos la comparación de altura de esta figura. Con Spidey Vintage y Spider Woman. Y aquí comparamos con un par de figuras de su misma Wave, Magneto y Sabertooth. Y por último comparamos la figura de Iceman con Iceman y Iceman. Esta es la figura de Bobby Drake alias Iceman Marvel Legends Series. Checa la figura. Hay un par de accesorios. Un par de piezas para armar a Colossus. La tipografía cómic de The X-Men. El nombre de este personaje y el logo de Hasbro. Arriba el logo de la era de Apocalipsis. Y abajo datos que nadie lee. Lateral derecha e izquierda tenemos el mismo diseño. Una ilustración de este personaje Iceman. En la parte atrasada de este cartón apreciamos mejor la imagen de los costados. Iceman se une a los X-Men para detener a Apocalipsis. Y evitar la catastrófica matanza de la humanidad en un duro futuro distópico. Aquí debajo 7 imágenes en miniatura de las figuras que forman esta wave. A Colossus ya armado. Algunos datos de advertencia. Logo de Marvel y el de Hasbro. No hay más por comentar. Salvo que esta figura trae una pieza buff para armar a Colossus. Es el brazo derecho. Y también trae un puño intercambiable. Creo que la figura muy bien. Me gustó. Quizá un tanto sencilla. Nos hicieron falta bastantes accesorios. Pero bueno. En general. Bien la figura. Vamos a ver que tal le va en el veredicto final. Hasta aquí con esta revisión. A la figura de Iceman. De la era de Apocalipsis. Sería Bill of Figure Colossus. La Legend Series de Hasbro. Y le vamos a dar de calificación. Vámonos con un 8.5. Muy buena figura. No hay duda. Quizá un tanto sencilla. Pero se ve increíble con el plástico translúcido. Bien las articulaciones. A lo que nos tiene acostumbrados Hasbro. Muy bien el diseño y esculpido en general. Y lo único que le hizo falta son efectos de poder. Por ahí en los grupos de Facebook. Hay quienes se dedican a hacer accesorios. Así que podríamos complementar esta figura. Con algunas piezas que simulan el poder de Iceman. Y si te recomiendo esta figura. Claro que sí. Quizá no es el diseño clásico. En especial por el rostro. Pero en definitiva es una chulada. Y si te late el contenido que hacemos en este canal. Dale like y suscríbete. Yo soy Jinaski. Y soy Geek. Y a lo que venimos. La saqueamos de este lado. Hacemos palanca aquí. Y prácticamente la figura está a punto de ser liberada. Ahí lo tienes. Vamos a sacar con todo y este cartoncito. Que no se deja. Aquí que tenemos Apocalipsis. Ahí está. Ya lo hemos visto antes. Y lo que importa es la figura. Y lo que importa es la figura.